Muy bien Yeli, te voy a poner anestesia, ¿eh? Para poderte sacar las lombrices de la panza Porque si no te las saco, escúchame, si no te las saco esas lombrices crecen Y después salen por los orificios de la nariz y por la boca Por jugar tanto con tierra y no lavarte las manos Y luego comes cosas y te hacen daño Doctora, yo no siento la panza Pues es que ese es el chiste Ahora sí, voy a operarte por el ombligo Por el ombligo te voy a sacar todas esas lombrices Ay, me traje mi pinipón A la playa Qué chido Voy a jugar Aquí no hay ninguna carretera Voy a hacer una carretera Me dirijo acá y llegué a mi carro, ¿eh? Y ahora, ya se hizo de noche Voy a acostarme Ay, se me olvidó Que tengo que aplanar esto porque Está bien así como que hay montañas No, por la planta Ay, tengo mucha hambre Le voy a decir a mi mami que si me puede dar una frutita Mami, tengo mucha hambre Ay, mira, precisamente se dejé frutita ahí en la barra Para que te la comas Ay, mi panza me doy Mami, mami Mami, me duele mi panza Mi panza ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me duele mi panza Qué raro Mucho bien Me duele ¿Te lavaste las manos con antes de comerte las frutas? No Ay, Jerry, creo que nos hemos metido en serios problemas Déjale hablar a la doctora ¿Doctora? Sí ¿Hola? ¿Hola, doctora? Ay, sí ¿Podrá venir, doctora? Este tiene que violar la panza Doctora, me duele Y no se la volan sus manos, doctora Sí, sí Gracias, doctora Ya viene la doctora, Jessy ¿Qué pasó, Jessy? Me marcó tu mamá ¿Qué te pasó? Es que no me lavé las manos Es que estaba jugando en la tierra Con mi pinipón Y mi carro de pinipón Y estaba haciendo una carretera Ay, Jessy, ya sé qué va a ser Pues van a ser lombrices de tierra Los que se andan agarrando tierra Y no se lavan las manos Se les hacen lombrices de tierra, Jessy ¿Qué crees? ¿Qué? Que te voy a tener que operar No Sí Para sacarte las lombrices Si no te van a crecer muchísimas Las lombrices Si no te van a crecer muchísimas lombrices Y van a ser como unas víboras grandotas Y que se pueden salir hasta por la boca Así que Pues manos a la acción Te necesito nada más bien relajada, Jelly Muy bien, Jelly Te voy a poner anestesia ¿Eh? Para poderte sacar las lombrices de la panza Porque si no te las saco Escúchame, si no te las saco Esas lombrices crecen Y después salen por los orificios de la nariz Y por la boca Por jugar tanto con tierra Y no lavarte las manos Y luego comes cosas Y te hacen daño Doctora, yo no siento la panza Pues es que ese es el chiste Ahora sí Voy a operarte por el ombligo Por el ombligo te voy a sacar Todas esas lombrices Ay, ay, ahora voy a... Ya las vi Ahorita te voy a sacar Mira, hasta las vas a ver Mira, Jelly ¿Ves? Estas son las lombrices de tierra Estas se mueven Mira, ay, uu Mira, Jelly ¿Ya viste? ¿Ves cómo se mueven? Y no las crees De que se les hacen lombrices Por jugar con la tierra Y no lavarse las manos Mira nada más Están bebés Apenas se te estaban formando, Jelly Crecen enormes Mira Y les llaman unas solitarias, Jelly Buah, qué perros Ya casi acabamos, Jelly Ya casi acabamos Ay, cuánto soy Mira, Jelly Buah, qué perros Ya casi acabo, Jelly Ya casi acabo Ya acabé, Jelly Es la última Ahora necesito cerrarte el ombligo, Jelly Porque por ahí te la saqué Ay, Jelly Pues ya te cerré tu ombligo Ya nada más necesitas recuperarte Para que te sane bien el ombligo Y te voy a dar tus gotitas Para el dolor ¿Quieres agarrar una de tus lombricitas Que tenías adentro de tu panza? La verdad Entonces acuérdate de lavarte siempre las manos Muy bien, Jelly Acuérdate de reposar mucho de tu pancita Para que se te sane tu ombliguito Tomarte tus gotitas A ver, abre la boca Y reposar Y sobre todo ¿Qué aprendiste con esta lección? Lavarme siempre cuando juego algo Cuando vaya a comer Siempre Me tengo que lavar las manos Con agua y jabón Te dejo este gel Para cuando te laves las manos También te lo pongas y te lo frotes ¿Sale? Sí Bueno, Jelly Que te recuperes Bye Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Besitos Adiós Am Y te voy a dar tus gotitas Para el dolor ¿Quieres agarrar una de tus lombricitas? Sí Sí ¿Te agarré una? La verdad Entonces acuérdate de lavarte siempre las manos Pille Dase la pata Pille 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 Ese ha sido de los más largos Ya, ya para lo último Ya Acción Ya se me quedó Ay, qué calor Un bigote Dejo ahí el chile chuchu ¿Qué? Ay qué calor ¡Gracias! ¡Gracias!